Y ahora nos vamos aquí cerquita a Tres Arroyos, Laguna de Goizueta. Esta laguna que viene rindiendo muy bien del año pasado, de la parte de diciembre, con algunos altibajos. Y Marcelo la estuvo visitando con buenos pequerreyes. Miramos lo que tomaba en imagen. Hacía un mes más o menos que no veníamos. 25 días por ahí. Vamos a ver qué resultados tenemos. Mirá, fue lindo. Se los preparó una medida de plateada grande. Así que ya están dadas todas las condiciones, las carnadas de primera. Falta que vengan los pecesitos. Ya van a venir, acá adentro están, de acá no se salen. Así que dale, gurillas, seguimos. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto está, mirá, la cebollita verdeo, qué picardía, le agradecemos a nuestro amigo Quique, mirá lo que nos hace Quique para que el equipo de pasión por la pesca pique antes de la comida, mirá lo que es esto, quita belleza, vamos a cortar, mirá, de primera esto, eh. Derecho Masterchef, lo vamos de acá, mirá lo que es esto, buenísimo, y el negro está a la expectativa, mirá. Bueno, Leandro, te cuento un poquito cómo va la pesca, está bastante tranqui, pero los pescados que sacamos son impresionantes, eso es lo bueno. Bueno, el chiquitito ahora se ve el pique que teníamos hace un mes atrás, con el frío, el pescado se quedó quietito, eso es lo que esperábamos de esta laguna. Se ve que el pescado se fue más adentro ahora, entonces debe estar en lo hondo, por eso tenemos que hacer un tiro más largo para sacar el pescado este, 500, 600, este último debe pesar los 800 gramos. Bien, todavía falta un montón, estamos probando con distintas carnadas, con distintas líneas, la idea es a ver de dónde los pica, pero ahora como no está el chiquito que está activo, lo sabemos, entonces el grande está picando a fondo del todo, aunque se ve que se quedó abajo quietito, aletargado, entonces está picando ahí. Todavía falta potencia un montón, viento del oeste fuerte, hoy a la mañana una helada bárbara, ahora ya está bastante lindo, así que vamos a aprovechar, mirá, ya tenemos la comida hecha. Mirá, mirá la morocha, cómo transpira. Mirá, 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 no la quiero pinchar, mirá, mirá, uy, está re enojada. Choricito, asadito, mirá qué costillita. Como dijo mi amigo Ariel Wolfram, esto es un bebé, esto es un bebé. Ya está listo, le agradecemos a nuestro amigo Quique, lo doy, carnicería Quique, que nos da una carne de primera, la verdad que no nos podemos quejar, los choricitos espectacular. Hoy nos vinieron las pecheritas porque las estaban haciendo, pero las pecheras de Quique, asesina, riquísimo. Bueno, está, está todo cocinadito, morcillita calentita, asadito de primera, comemos y seguimos pescando y buscamos. Por ahí, seguimos intentando acá, si no vamos a una parte más profunda, tenemos tiempo todavía. Bueno, Leandro, comemos y vemos qué pasa. Dale, eh. Ay, Dios, cómo está eso, Leandro, eh. Ay, está bien, eh. Mirá, 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 mirá. Y si probamos con esto, a ver si nos pica más. Capaz, sí, eh. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Los amigos pescadores, cómo se encarna para tener éxito, hay que encarnar prolijo en una carnada muy grande, como decimos el pescado grande busca lo grande, una carnada grande pero bien armadita, vamos a encarnar primero una plateadita, siempre le metemos un anzuelito, la vamos pasando, 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 y la corrimos para atrás, que la muerte del anzuelo nos quede, nos queda afuera. Después le vamos a poner un trocito de camarillo, clavamos, ahí, y lo hacemos correr arriba del árbol, ¿ves? Uno de cada árbol, que quede bien armadito. ¿Está? Agarramos el helito, despacito, despacito, primero se va armando despacito, para que no se corte la carnada ni la mojarrita. Vamos armando, vamos armando, y a medida que vamos yendo para atrás, vamos ajustando, vamos ajustando, vamos ajustando, vamos ajustando, llegando al final, donde cortamos esto, que no nos quede de dedito de sobra, ¿cierto? Le corta bien cortito, y se lo presentamos a los chicos. Jeje, mirá como queda este, amarillito de un lado, plateadita del otro, bien armadito, en una carnada grande, sino una carnada, más bien chiquita, pero bien armadita, ¿ves? Y la punta del anzuelo, libre, cosa que uno toma, táctil, ¿cierto? Perfecto, bueno, ahí está. Bueno, ahora vamos a mostrarle otra clase de combisindo, tiramos siempre con los chicos, ahora el dientudito amarillo, lo ponemos en el anzuelo, lo pasamos para atrás, prolijito, ¿cierto? Vamos a probar con un cachito de lisa, el cuero de la lisa, es muy fuerte, entonces una vez que clablemos en el anzuelo, no vamos a tener problema, lo que tenemos que tener cuidado, es cuando lo presentamos arriba del, ¿qué del anzuelito? Sí, ¿cierto? Mirá, lo atamos, lo hicimos con el otro, pero a la lisa, hay que atarla más fuerte, la lisa ya está cruzada, ya está preparada y se puede atar fuerte, entonces le vamos dando la forma a la carnada, ¿ves? Bien, siempre la punta del anzuelo con la muerte libre. Lo vamos presentando, lo vamos presentando y se va armando la carnada, que se vaya haciendo finita y que no los moleste para lanzar, para que pique el pescado, siempre prolijito, no una carnada de prolija y mirá, ¿ves? Es particular, la lisa de un lado, amarillo por el otro, la muerte afuera, si no se come esto, que vayan a los de Berta Legrana. Casi terminó la jornada acá en Laguna Bolsota, la verdad que un día bueno, ¿no? Pensábamos que iba a estar tan lindo, hoy a la mañana cuando llegamos, ha sido un frío terrible, una helada bárbara y de a poquito fue el solcito calentando, como no se nubló, el viento del oeste estuvo todo el día, entre 25 y 30 kilómetros, sopló otro día, sacamos alguno, lo más importante que salieron algunos pescados buenos, muy buenos, estamos hablando, había uno que pesaba con 800 gramos, de 500, de 300, y los chiquititos, pero una de las cosas que pareciera que con esto frío el pescado se fue para más adentro, porque los pescábamos más adentro, no teníamos respuesta tanto a la orilla como hace un mes atrás, como decíamos hace un ratito, pero bueno, la tardecita ya nos vamos, una de las alternativas que siempre decimos los salos de la lagurita goizueta, cerquita de Tres Arroyos, para venir a disfrutar y pasar un día de pesca acá en la laguna. Y ahí estaba, Ileandrito Turini, encargado de la laguna, que se prestó para la cámara, agradecido por eso, mostrando también la buena pesca que tiene Laguna de Goizueta, en el cual, en este momento, bueno, no está habilitada, falta poquitos días, y vamos a ver cómo se comporta esta laguna de acá, cuando empieza el invierno, con los fríos. Ojalá que siga saliendo este buen pescado. Así que gracias, Leandro, también por compartir con nosotros esta nota.